Au Biblio presenta Coopera o fracasa Escrito por Napoleón Gil Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Au Biblio ¿Coopera o fracasa? ¿Has fracasado muchas veces? ¡Qué suerte! Ya deberías saber algunas de las cosas que no debes hacer. Puedes hacerlo si crees que puedes. El principio de todo esfuerzo es la cooperación. Como se narró en la segunda lección de este curso, Andrew Carnegie acumuló una gigantesca fortuna gracias a los esfuerzos de un pequeño grupo de socios que superaban los 20 años. Tú también puedes aprender a utilizar este principio. En esta lección, hay dos formas de cooperación que debes atender. Estas son, en primer lugar, la cooperación entre personas que se asocian con el propósito de alcanzar un fin determinado, bajo los principios de la ley del control mental. En segundo lugar, la cooperación entre el consciente y el subconsciente, que es una hipótesis de la capacidad del hombre para contactarse y recurrir a la inteligencia infinita. Para quien no haya reflexionado seriamente sobre este tema, la hipótesis anterior parecerá poco razonable. Sin embargo, debe comprobar la solidez de las pruebas en los que se basa esta hipótesis, y sólo así podrá sacar sus propias conclusiones. Comencemos con un breve repaso sobre la construcción física del cuerpo. Sabemos que el cuerpo está atravesado por una red de nervios que sirven como canales de comunicación entre la mente y las funciones externas. Este sistema nervioso es doble. Un sistema, conocido como el simpático, es el canal para todas aquellas actividades que no son dirigidas por nuestra voluntad, como los órganos digestivos, la reparación de los tejidos y otros. El otro sistema, conocido como cerebroespinal, es el canal a través del cual recibimos la percepción de los sentidos sensibles y ejercemos los movimientos del cuerpo. Este sistema tiene su centro en el cerebro, mientras que el otro tiene su centro en la masa ganglionar, conocida como plexo solar. El sistema cerebroespinal es el canal de nuestra voluntad, y el sistema simpático es el canal de las funciones vitales del cuerpo. Así, el sistema cerebroespinal se asocia a la mente y el simpático al subconsciente. La interacción del consciente y del subconsciente requiere una interacción entre los sistemas nerviosos correspondientes y una conexión de los nervios. Estos nervios salen de la región cerebral y a través de él controlamos los órganos vocales. Luego pasa al tórax, el corazón y los pulmones. Finalmente, al pasar por el diafragma, pierde el revestimiento externo que distingue a los nervios, formando así un vínculo entre ambos y haciendo del hombre una sola entidad. Del mismo modo, las áreas del cerebro indican su conexión con el área objetiva y subjetiva de la mente. Hablando de manera general, podemos asignar la porción frontal del cerebro a la primera y la porción posterior a la segunda, mientras que la intermedia participa de ambas. La facultad intuitiva se aloja en la zona superior del cerebro, situada entre la frontal y la posterior. Fisiológicamente hablando, es aquí donde se encuentra la intuición. Estas, al principio, tienen un carácter no formado ni generalizado, pero son percibidas por el consciente. De lo contrario, no seríamos conscientes de ellas en absoluto. Entonces, el esfuerzo de la naturaleza es hacer más definidas y utilizables estas ideas, por lo que el consciente se aferra a ellas. La onda vibratoria que había descendido desde el vértice hasta el cerebro frontal y del sistema voluntario hasta el plexo solar se invierte y asciende desde el plexo solar a través del sistema simpático, indicando a esta corriente de retorno la acción de la mente subjetiva. El término mente subjetiva es el mismo que mente subconsciente, y el término mente objetiva es el mismo que mente consciente. Por favor, comprende la diferencia entre estos términos. Al estudiar este sistema dual, descubrimos los puntos exactos en los que ambos están conectados, y la manera en que podemos transmitir un pensamiento al subconsciente. Este sistema nervioso dual es la forma más importante de cooperación conocida por el hombre. A través de la ayuda de este sistema, la evolución lleva a cabo su desarrollo del pensamiento preciso. Cuando imprimes cualquier idea en tu subconsciente, a través de la autosugestión, lo haces con la ayuda de este sistema nervioso dual. Cuando tu mente elabora cualquier deseo, el plan es devuelto a tu consciente gracias a este sistema nervioso dual. Ahora bien, cabría preguntarse, si yo corrí a impresionar a mi subconsciente con el deseo de levantarme a una hora determinada, ¿por qué no me acostumbro a animarla con otros deseos más importantes? Si te haces esta pregunta y buscas la respuesta, te encuentras en el camino que lleva a la puerta del conocimiento, como se describe en la lección 11. Abordaremos ahora el tema de la cooperación entre hombres que se asocian con el propósito de alcanzar un fin determinado. Este curso toca la cooperación en prácticamente todas sus lecciones. Eso es inevitable, porque el objetivo del curso es ayudar al estudiante a desarrollar el poder, y el poder se desarrolla solo a través del esfuerzo organizado. Vivimos en la era de la cooperación. Casi todos los negocios exitosos se llevan a cabo mediante la cooperación. Lo mismo ocurre en la industria y las finanzas, o en el ámbito profesional. Los médicos y los abogados tienen sus alianzas de protección mutua en forma de colegios de abogados y asociaciones médicas. Los banqueros cuentan con asociaciones locales y nacionales, etc. La cooperación es el objeto de estas asociaciones. Los trabajadores tienen sus sindicatos, y los que suministran el capital de trabajo tienen sus propias alianzas. Las naciones tienen alianzas cooperativas. El intento del difunto presidente Wilson de perfeccionar la sociedad de naciones indica la tendencia de los nuevos tiempos hacia la cooperación. Poco a poco se va haciendo evidente que quienes más aplican el principio cooperativo sobreviven más tiempo. Este principio se aplica de la forma más baja de la vida hasta la forma más elevada. La base de todo liderazgo es la cooperación. La fuerza de organización es el activo más tangible de Henry Ford. Esta organización no solo le proporciona una salida para todos los automóviles que fabrica, sino que le proporciona poder financiero para enfrentar cualquier emergencia. Como resultado de su comprensión de la cooperación, Ford se ha alejado de la dependencia financiera, y al mismo tiempo se ha dotado de más poder comercial. El sistema federal de bancos es otro ejemplo de esfuerzo cooperativo, que asegura a los Estados Unidos contra un pánico monetario. Los sistemas de cadenas de tiendas constituyen otra forma de cooperación comercial. Los grandes almacenes, que pertenecen a un grupo que opera bajo un mismo techo, son otro ejemplo de las ventajas cooperativas. Como ya has aprendido, el poder es un esfuerzo organizado. Los tres factores más importantes de este proceso son Como ya hemos visto, el poder es esfuerzo o energía organizada. El poder se desarrolla desarrollando, organizando y coordinando las facultades de la mente. Esto puede lograrse aplicando los quince principios en los que se basa este curso. Desarrollar el poder personal no es más que el primer paso que hay que dar para obtener el poder potencial a través de la cooperación, que puede llamarse poder grupal. Es un hecho bien conocido que todos los hombres que han amasado grandes fortunas son conocidos como hábiles organizadores. Poseían la capacidad de conseguir los esfuerzos de otros hombres, que aportaban talentos y capacidades que ellos mismos no poseían. El objetivo principal de este curso es desplegar el esfuerzo organizado y cooperativo, de manera que el estudiante comprenda su significado y los convierta en su filosofía. Escoja como ejemplo cualquier negocio o profesión y observará mediante el análisis que sólo está limitado por la falta de esfuerzo organizado y cooperativo. Como ejemplo, considere la profesión de abogado. Si un bufete de abogados se compone de un solo miembro, se verá muy perjudicado. El complicado sistema legal requiere variedad de talentos, que un solo hombre no podría aportar. Es evidente, por lo tanto, que el mero esfuerzo organizado no es suficiente para asegurar el éxito. La organización debe estar formada por individuos, y cada uno de ellos debe aportar algún talento especializado y diferente al del resto de miembros. Un bufete de abogados bien organizado incluirá talento especializado para la preparación de casos. Serán profesionales con visión e imaginación para armonizar la ley y las pruebas de un caso concreto. Los hombres con esa habilidad no siempre son buenos litigantes, ni pueden manejar casos ante los tribunales, por lo que debe haber operadores jurídicos que se desenvuelvan bien en ese terreno. Luego se verá que hay diferentes clases de casos, y estos requieren de profesionales especializados y con diferentes habilidades para preparar esos juicios. Es claro que un especialista en derecho de sociedades no podrá llevar con éxito y solvencia un caso de derecho penal. Al formar una sociedad de abogados, quien comprenda los principios del esfuerzo organizado y cooperativo se rodeará de talentos en cada rama del derecho. El hombre que desconoce estos principios probablemente contratará los servicios de abogados con conocimientos generales, amigos suyos que sean afines a él y a sus conocimientos, y solo se dedicará a fallar y acertar juicios. El esfuerzo organizado se ha tratado en las lecciones anteriores de este curso. Ahora se vuelven a plantear, para resaltar la necesidad de formar alianzas u organizaciones compuestas por individuos talentosos, necesario para la consecución del objeto en cuestión. En casi todas las empresas se necesitan al menos tres clases de talentos. Compradores, vendedores y financieros. Es fácil ver cuando estas tres clases se organizan y coordinan sus esfuerzos, pues terminan beneficiándose a través de la cooperación. Por naturaleza, los vendedores son optimistas, entusiastas y emotivos. Los financieros son hábiles, impasibles, conservadores. Ambas clases son esenciales para el éxito de una empresa comercial. Sin embargo, cualquiera de ellas resultará una carga pesada si no se tiene la influencia modificadora de la otra clase. Es sabido que James J. Hill fue el constructor de ferrocarriles más eficiente de América. Pero es igualmente sabido que no era un ingeniero civil, ni un constructor de puentes, ni un ingeniero de locomotoras, ni un químico. Por otro lado, clases altamente especializadas en la construcción de ferrocarriles. Hill comprendía los principios del esfuerzo organizado y de la cooperación, por lo que se rodeó de hombres con talentos que él no tenía. Los grandes almacenes modernos son un espléndido ejemplo de esfuerzo organizado y cooperativo. Cada departamento de merchandising está bajo la dirección de una persona que conoce las mercancías que tiene ese departamento. Detrás de estos directores de mercancías hay un personal general, formado por especialistas en compras, ventas, financiación y gestión de recursos humanos. Este esfuerzo organizado pone en cada departamento un poder de compra y venta, que no podría permitirse si se separara del grupo y funcionara con sus propios gastos. Estados Unidos es una de las naciones más ricas y poderosas del mundo, por el esfuerzo cooperativo de sus diferentes estados. De esa manera, el esfuerzo organizado y cooperativo es el principio que debe emplearse para desarrollar un poder grupal. Cualquier gran universidad ofrece un excelente ejemplo de esfuerzo organizado y cooperativo. El profesorado está formado por hombres y mujeres especializados, aunque con capacidades muy diferentes. Una facultad está presidida por expertos en literatura, otra por expertos en matemáticas, otra por expertos en química. La universidad es el equivalente a un grupo de facultades. Cada una es dirigida por expertos en su propia línea, cuya eficacia se ve incrementada por el esfuerzo cooperativo que dirige un único jefe. Al analizar esta clase de poder, se descubrirá que la organización y cooperación son los principales factores que lo sustentan. Desafortunada es la persona que, ya sea por ignorancia o por egoísmo, imagina que puede navegar por la vida a la deriva. Tal persona descubrirá que hay torbellinos más peligrosos que cualquier fenómeno climático. Todas las leyes naturales se basan en un esfuerzo armonioso y cooperativo, como han descubierto quienes han alcanzado altos puestos en el mundo. El éxito en la vida solo puede alcanzarse mediante un esfuerzo pacífico, armonioso y cooperativo. No se puede alcanzar el éxito con una sola mano. Aunque un hombre viva como un ermitaño en el desierto más inhóspito, depende de fuerzas externas a él. Cuanto más se integre en la civilización, más necesitará el esfuerzo cooperativo. No importa si un hombre se gana la vida con su trabajo diario o, gracias a una fortuna heredada, disfrutará mejor su vida con la cooperación de otros. El hombre cuya filosofía se basa en la cooperación adquirirá una mejor economía y comodidades con menos esfuerzo y tendrá recompensas que otros ni siquiera se imaginan. Las fortunas obtenidas a través de la cooperación no causan heridas emocionales a sus propietarios, algo muy diferente a lo que sucede con las fortunas adquiridas mediante métodos conflictivos. La acumulación de riquezas materiales, ya sea como objetivo principal o como lujo, puede ser una lucha que se lleve gran parte de nuestra vida terrenal. Si no podemos cambiar nuestras tendencias materialistas, al menos podemos cambiar el enfoque. Este cambio se da mediante la cooperación, que es una buena base para perseguir la riqueza. La cooperación ofrece una doble recompensa. Satisface necesidades y ofrece paz mental, que nunca es experimentada por los codiciosos. Los ábaros y codiciosos pueden acumular una gran riqueza material, pero habrán vendido su alma por un montón de bienes mundanos. Todo éxito se basa en el poder, y el poder surge del conocimiento organizado y expresado en términos de acción. El mundo solo paga por un tipo de conocimiento, el cual se expresa en términos de servicio constructivo. Al dirigirse a una promoción que se graduaba en una escuela de negocios, uno de los banqueros más conocidos de Estados Unidos dijo. Deben sentirse orgullosos de sus diplomas, porque son la prueba de que se han preparado para la acción en el campo de los negocios. Una de las ventajas de la formación es que te prepara para la acción, no para menospreciar otros métodos de educación, sino para la acción. Has venido a esta escuela con un solo objetivo, y ese objetivo es aprender a prestar servicios y ganarte la vida. La ropa de moda ha sido poco importante para usted, pues se ha estado preparando para un trabajo en el que la ropa de moda no será importante para su labor. No han venido aquí para convertirse en maestros de simpatía. Han venido para aprender a trabajar. Estos graduados eran pobres que apenas tenían dinero para pagarse el viaje. Algunos de ellos trabajaban antes y después del horario escolar. Eso fue hace 25 años. El verano pasado, me reuní con el presidente de esa escuela de negocios, y me contó qué sucedió con ellos. Uno de ellos es el presidente de una de las compañías farmacéuticas más grandes. Otro es un abogado de éxito. Dos son dueños de grandes colegios. Uno es profesor en el departamento de economía de una afamada universidad. Uno es el presidente de una de las grandes compañías de fabricación de automóviles. Dos son presidentes de bancos y hombres acaudalados. Uno es el propietario de grandes almacenes. Otro es el vicepresidente de un sistema ferroviario nacional. Otro está muerto. Y el decimotercero está compilando este curso sobre la ley del éxito. 11 éxitos de una clase de 13 no es un mal récord. No cuente el lugar donde hayas estudiado, sino a la medida en que expreses lo que aprendiste mediante una acción inteligentemente dirigida. De ninguna manera menosprecio la educación superior. Solo doy esperanza y aliento a aquellos que no han tenido esa educación. Uno de los mejores presidentes que ha ocupado la Casa Blanca apenas había terminado los cursos escolares. Pero hizo tan buen trabajo expresando los escasos conocimientos que adquirió que su nombre ha quedado entretejido en la historia estadounidense. Cada ciudad, pueblo y aldea tiene a esos conocidos personajes llamados asociales. Si analizas a estas desafortunadas personas, observarás que una de sus características más destacadas es la procrastinación. La falta de acción las ha hecho retroceder hasta meterse en un atolladero, donde permanecerán a menos que sean obligados a luchar. No imites este comportamiento. Cada lugar de trabajo tiene sus víctimas destacadas de procrastinación, cuyos pasos no hacen más que acercarse poco a poco al fracaso, pues no han aprendido a expresarse mediante la acción. Puedes distinguirlos a tu alrededor si entras en contacto con ellos. Observarás que han construido una falsa filosofía de esta naturaleza. Estoy haciendo todo lo que me pagan por hacer y estoy recibiendo poco. Hace algunos años, en una época en la que la mano de obra escaseaba y los salarios eran inusualmente altos, observé a decenas de hombres que estaban tirados en los parques de Chicago sin hacer nada. Sentí curiosidad por saber qué tipo de pretexto ofrecían para su conducta, así que entrevisté a siete de ellos. Me gané su confianza gracias a la provisión de cigarrillos y algo de efectivo. Y así, obtuve una visión clara de su filosofía de vida. Todos dieron exactamente la misma razón para su desempleo. Decían, el mundo no me ha dado una oportunidad. Los signos de exclamación son míos. Piénsalo. El mundo no les da una oportunidad. Es correcto. El mundo no da oportunidades. Nunca a nadie. Un hombre que quiere una oportunidad debe crearla a través de la acción. Si espera que alguien se le entregue en bandeja de plata, terminará desilusionado. Esta excusa de que el mundo no da una oportunidad es bastante frecuente. Y sospecho que es una de las causas más comunes de la pobreza y el fracaso. El séptimo hombre al que entrevisté era un espécimen de aspecto inusual. Estaba tumbado en el suelo, dormido, con un periódico sobre la cara. Cuando le quité el periódico, se levantó y me lo quitó de las manos y volvió a dormir. Entonces utilicé una pequeña estrategia. Le quité el papel de la cara y lo coloqué detrás de mí, donde no pudiera cogerlo. Entonces pude conversar con él. Aquel tipo era un graduado de dos de las mejores universidades de aquel estado, con un máster y un doctorado. Su historia era patética. Había muchos trabajos, pero en todo su empleador o sus compañeros se la tenían jurada. No era capaz de demostrar sus habilidades y conocimientos universitarios. No querían darle una oportunidad. He aquí un hombre que podría haber liderado algún gran negocio o ser un gran profesional si no hubiera construido su vida sobre las arenas de la dilación y en la idea de que debían pagarle por lo que sabía. Por suerte, la mayoría de los graduados universitarios no construyen sobre bases tan endebles, porque ninguna universidad de la Tierra puede premiar a un hombre por lo que sabe, sino por lo que puede hacer con sus conocimientos. El hombre al que me he referido pertenecía a una conocida familia de Virginia. El tipo solía decir, soy hijo de una de las primeras familias de la vieja Virginia. Piense en ello. A veces creo que ser hijo de una buena familia no siempre es bueno, ni para el hijo ni para la familia. Con frecuencia estos hijos de buenas familias intentan obtener beneficios y privilegios gracias a su apellido. Quizás solo sea idea mía, pero he observado que los hombres y mujeres que hacen avanzar al mundo tienen poco tiempo para presumir de su ascendencia. No hace mucho viajé a Virginia, mi ciudad natal. Era la primera vez que iba allí en 20 años. Era un triste espectáculo comparar a los niños de buenas familias con los hijos de las familias sencillas, quienes se habían acostumbrado a sobresalir gracias a sus acciones y no gracias a sus apellidos. No hace mucho me invitaron a pronunciar un discurso en Boston, Massachusetts. Al terminar mi trabajo, un comité de recepción se ofreció a mostrarme los atractivos de la ciudad. También viajamos a Cambridge, donde visitamos la Universidad de Harvard. Allí observé a muchos hijos de buenas familias. Hace 20 años me habría sentido orgulloso de ser un estudiante de Harvard, con un gran coche y ropa de calidad. Pero mi madurez me ha llevado a la conclusión de que, si hubiera estudiado en Harvard, me habría ido igual de bien que ahora. Me fijé en algunos chicos de Harvard, quienes no conducían autos lujosos ni vestían ropa fina. Trabajaban como camareros, y el no tener buenos autos no les hacía perder ningún valor. Tampoco sufrían por no ser hijos de buenas o famosas familias. Todo esto no es una crítica a Harvard, una de las mejores universidades del mundo, ni de las grandes familias que envían a sus hijos allí. Por el contrario, solo es un estímulo para aquellos desafortunados que, como yo, tienen poco y saben poco, pero saben construirse una vida exitosa gracias a la acción. La inanición es una de las principales razones de la pobredumbre y la pobreza. Conozco algunas empresas que se encuentran en ese estado de inanición. No diré, por supuesto, sus nombres. Tú también es probable conozcas algunas. Hace muchos años, Frank A. Vanderlip, que es uno de los banqueros más conocidos de América, entró a trabajar en la National City Bank de Nueva York. Su salario estuvo desde el principio por encima de la media, porque era capaz y tenía un historial de éxitos que lo convertían en un miembro valioso. Se le asignó un despacho privado con finos muebles de caoba. En la parte superior del escritorio había un botón con el que podía llamar a su secretaria. El primer día pasó sin que llegara ningún trabajo a su mesa. El segundo, el tercero y el cuarto día pasó lo mismo. Nadie vino a pedirle nada. Al final de la semana empezó a sentirse incómodo. Los hombres de acción siempre se sienten incómodos cuando no hay trabajo a la vista. A la semana siguiente, el señor Vanderlip fue al despacho del presidente y le dijo, «Mira, me estás pagando un dineral y no me has dado nada que hacer. Eso me pone los pelos de punta». El presidente levantó la vista con un brillo intenso en sus ojos. El señor Vanderlip dijo lo siguiente, «Mientras estaba sentado sin nada que hacer, he pensado en un plan para aumentar las ganancias de este banco». El presidente, que tanto su pensamiento como los planes eran valiosos, le pidió que continuara. «He pensado en un plan», continuó el señor Vanderlip, «que dará muchos beneficios al banco, al menos en tema de los bonos. Propongo crear un departamento de bonos y anunciarlo como una característica de nuestro negocio». «¿Qué? ¿Este banco hace publicidad?» preguntó el presidente. «Nunca hemos hecho publicidad. Nos las hemos arreglado sin ellas». «Bien, pues ahora habrá que hacer publicidad», dijo el señor Vanderlip. «Y lo primero que vamos a anunciar es este departamento de bonos». El señor Vanderlip acertó. Los hombres de acción suelen acertar siempre. Ese es uno de sus rasgos distintivos. El National City Bank también acertó. Porque esa entrevista fue el comienzo de una de las campañas publicitarias más progresistas y rentables llevadas a cabo por ningún banco. El National City Bank con el tiempo se convirtió en una de las instituciones financieras más poderosas de América. También hubo otros resultados que vale la pena nombrar. Entre ellos el señor Vanderlip creció. Como los hombres de acción suelen crecer en lo que ayudan a construir. y se convirtió en el presidente de aquel banco. En la lección sobre la imaginación aprendiste a transformar viejas ideas en nuevos planes y que tus planos por muy prácticos que sean serán inútiles si no se expresan en acción. Soñar y ver visiones de la persona que te gustaría ser o de la posición en la vida que te gustaría obtener son admirables siempre que transformes tus sueños en realidad. Hay hombres que sueñan pero no hacen nada más. Hay otros que toman las visiones de los soñadores y las traducen en obras. Trenes, buenos libros, barcos de vapor. Hay otros que sueñan y transforman esos sueños en realidad. Hay una razón psicológica y económica por la que deberías formar el hábito de la acción. Tu cuerpo está formado por millones de pequeñas células que son muy sensibles a la influencia de tu mente. Si tu mente es del tipo letárgico o perezoso, las células de tu cuerpo también lo serán. Al igual que el agua de un estanque inactivo se vuelve impura, las células de un cuerpo inactivo se emposan y malogran. La pereza no es más que la influencia de una mente inactiva. Si dudas de esto, la próxima vez que te sientas perezoso, toma un baño y ve cuán rápidamente desaparece la pereza. O dirige tu mente hacia algún juego al que seas aficionado. Observarás lo rápido que las células de tu cuerpo responden a tu entusiasmo y así la pereza desaparecerá. Una mente activa mantiene las células de su cuerpo en un estado de constante actividad. Las condiciones en las que viven los habitantes de nuestras ciudades han producido una condición física conocida como auto-intoxicación. Se trata de un auto-envenenamiento que se da por el estado inactivo de los intestinos. Los dolores de cabeza pueden curarse en una hora si se limpia el estómago con un enema. Ocho vasos de agua al día y ejercicio físico reemplazan el lugar del enema. Pruébelo durante una semana y no tendrá que ser obligado a repetirlo. Se sentirá como una persona nueva, a menos que la naturaleza de su trabajo le exija hacer mucho ejercicio y beber grandes cantidades de agua. En este audiolibro podría colocar infinidad de consejos sólidos para mantener la salud y promover la acción, pero serían tan simples que la mayoría de la gente no lo seguiría. La cantidad de trabajo que realizo a diario y mi buena condición física asombran a quienes me conocen, pero no hay ningún misterio. El sistema que sigo no cuesta nada. Aquí está para el que lo desee. Primero, bebo una taza de agua caliente al levantarme por la mañana, antes de desayunar. Segundo, mi desayuno consiste en panecillos integrales, cereales, fruta, huevos pasados y café. Para el almuerzo como verduras, de cualquier tipo, pan integral y un vaso de yogur. Para la cena, un filete bien cocinado, no a diario, solo dos o tres veces por semana, verduras y café. Tercero, camino una medida de 12 kilómetros al día, seis hacia el campo y seis millas de regreso. Aprovecho este periodo para meditar. El pensamiento es tan valioso como la salud. Cuarto, me tumbo en una silla, con la mayor parte de mi peso apoyado en la parte baja de la espalda y relajo la cabeza y los brazos. Esto da a mi cuerpo la oportunidad de equilibrarse. Diez minutos en esta posición aliviarán cualquier signo de fatiga. Por muy cansado que esté. Quinto, tomo un purgante por lo menos cada diez días y más a menudo si me siento constreñido con exceso de peso. Sexto, me ducho con agua caliente seguido de una ducha fría. Hago esto todos los días, normalmente por la mañana. Estas sencillas cosas las hago para mí mismo. La madre naturaleza se encarga de todo lo demás. Debo insistir en la importancia de mantener los intestinos limpios. Es un hecho bien conocido que las personas de hoy en día, o al menos las que viven en grandes ciudades, se están literalmente envenenando continuamente, pues descuidan la limpieza de sus intestinos. No hay que estar estreñido para tomar un buen purgante. Cuando llegas al estreñimiento, estás prácticamente enfermo, y el alivio inmediato es esencial. Sin embargo, si tienes una atención adecuada con tu intestino, así como la tienes con el exterior de tu cuerpo, nunca te molestarás con problemas de estreñimiento. Por 15 años, no hubo una sola semana en que no me doliera la cabeza. Tomaba, por lo general, una aspirina y obtenía un alivio temporal. Estaba sufriendo una autointoxicación y no lo sabía. Cuando descubrí cuál era mi problema, hice dos cosas. Dejé de tomar aspirinas y reduje mi consumo de alimentos a la mitad. No puede ser una persona de acción si no eres atento con tu salud. La autointoxicación toma tu cerebro y la vuelve en una masa inoperante. Tampoco puedes ser una persona de acción si comes carbohidratos y carne en exceso, que tu sistema no puede digerir y eliminar fácilmente. No puedes ser una persona de acción si corres al frasco de pastillas cada vez que tienes o imaginas tener un dolor o una molestia o te tragas una aspirina en lugar de tomar agua y hacer ejercicios. No he tocado una droga en cinco años y no he estado enfermo ni achacoso durante ese tiempo. Tengo entusiasmo, resistencia y acción porque me alimento con comida saludable que contiene los elementos que mi cuerpo necesita y cuido mis procesos de evacuación cuidadosamente. Si estos sencillos consejos les resultan atractivos por estar basados en el sentido común, tómelos y póngalos a prueba. Si les sirven como a mí, ambos nos habremos beneficiado en esta lección. Por lo general, cuando cualquier persona ofrece sugerencias sobre el cuidado del cuerpo, de inmediato se cataloga como un maniático. En este caso, no hago ninguna recomendación más insistente que esta. La próxima vez que te duela la cabeza, toma un purgante. Y si alguna de las otras sugerencias te resulta atractiva, pruébela y ve si es acertada o no. Hay otro amigo que debes vencer antes de convertirte en una persona de acción. Ese amigo se llama preocupación. La preocupación, la envidia, los celos, el odio, la duda, son estados mentales para la acción. Cualquiera de estos estados mentales interferirá en el proceso digestivo, a través del cual el alimento es asimilado y preparado para su distribución en el cuerpo. Esta interferencia es puramente física, pero el daño no se detiene ahí, porque estos estados mentales negativos destruyen el factor más esencial para obtener el éxito, a saber, el deseo de lograr. En la segunda lección de este curso, aprendiste que tu objetivo principal debe estar apoyado por un ardiente deseo de realizarlo. No puedes desear la realización durante un estado mental negativo. Para mantenerte en un estado de ánimo positivo, he descubierto un método muy eficaz. Puede que no sea una forma muy digna de expresar lo que quiero decir, pero el tema de esta lección es la acción y no la dignidad. El método al que me refiero es reír. Reír de manera sincera. Cuando me siento inclinado a discutir con alguien por algo que no merece la pena, sé que necesito mi método. Entonces me alejo, busco un lugar donde no moleste a nadie y río a carcajadas. Si no encuentro nada divertido de lo que reírme, me río a la fuerza. El efecto es el mismo en ambos casos. Cinco minutos de este ejercicio mental y físico, pues son ambas cosas, estimularán una acción, una acción libre de tendencias negativas. No solo te fíes de mi palabra, haz la prueba. No hace mucho tiempo escuché un disco titulado, según recuerdo, The Laufen Fool, el tonto que ríe, que debería estar al alcance de todos aquellos que, para mantener las apariencias y la dignidad evitan reírse a carcajadas por el bien de su salud. Este disco hacía honor a su título. Fue realizado por un hombre y una mujer. El hombre intentaba tocar la corneta y la mujer se reía de él. Ella se reía tanto que al final hacía reír al hombre y era una risa tan pronunciada que hacía reír a todos, tuvieran ganas. Como un hombre cultiva su mente, así es él en su esencia. No puedes vivir temeroso y querer actuar con valentía. No puedes ser amable si tu corazón está invadido por el odio. Los pensamientos dominantes de tu mente, es decir, los pensamientos más fuertes y frecuentes, influyen en la acción de tu cuerpo. Cada pensamiento alcanza a cada célula de tu cuerpo. Cuando piensas en el miedo, tu mente envía este pensamiento a las células y les dices a tus músculos que entren en acción y te hagan huir lo más rápido que puedan. Un hombre que tiene miedo huye porque sus piernas lo llevan y lo llevan porque el pensamiento miedo les ordenó que lo hicieran. Aunque las instrucciones fueron dadas inconscientemente. En la primera lección de este curso aprendiste cómo, a través del principio de la telepatía, el pensamiento viaja de una mente a otra. En esta lección, sino que se registran en las células de tu cuerpo y afectan a esas mismas células. Entender este principio es comprender la solidez de la siguiente afirmación. Como un hombre cultiva su mente, así es él en su esencia. La acción, en el sentido que le hemos dado durante esta lección, tiene dos formas. Una es física y la otra mental. Puede ser muy activo con tu mente, pero muy inactivo con tu cuerpo. O puede ser muy activo de ambas formas, en mente y cuerpo. Cuando se habla de hombres de acción, se puede hablar de dos tipos, el tipo cuidador y el tipo vendedor. Ambos son esenciales en los negocios, la industria y las finanzas. A uno se le conoce como dínamo, mientras que al otro se le llama rueda de equilibrio. De vez en cuando, se encuentra alguien que es a la vez una dínamo y una rueda de equilibrio. Pero estas personalidades son raras. La mayoría de las empresas exitosas están formadas por estos dos tipos. La rueda de balance, que no hace otra cosa que recopilar datos y cifras y estadísticas, es como el hombre de acción. Sube a la tarima y vende una idea a mil personas por la pura fuerza de personalidad. Para determinar si un hombre es un hombre de acción o no, es necesario analizar sus hábitos mentales y físicos. En la primera parte de esta lección dije que el mundo te paga por lo que haces y no por lo que sabes. Esta afirmación puede ser fácilmente mal interpretada. Lo que el mundo realmente te paga es lo que haces o puedes conseguir que otros hagan. Un hombre que puede inducir a otros a cooperar y hacer un trabajo eficaz o inspirar a otros no es menos hombre de acción que el que presta un servicio eficaz. En el campo de los negocios hay hombres que tienen la habilidad de inspirar y dirigir los esfuerzos de otros y de tal manera que todos bajo su dirección logran más de lo que antes rendían. Carnegie dirigió habitualmente los esfuerzos de su personal e hizo ricos a muchos hombres que nunca lo habrían sido sin su genio. Lo mismo puede decirse de todos los grandes líderes en los negocios. La ganancia no está toda del lado de los líderes. Los que están bajo su dirección suelen ser los que más se benefician de su liderazgo. En la primera lección de este curso se hizo especial hincapié en el valor del esfuerzo aliado, ya que algunos tienen la visión de planificar y otros tienen la capacidad de llevar los planes a la acción, aunque no posean la imaginación o la visión para llevar planes. Comprender este esfuerzo aliado permitió a Andrew Carnegie rodearse de un grupo formado de planificadores y ejecutores. Carnegie tenía en su grupo algunos de los vendedores más eficientes del mundo. Si su personal hubiera estado formado por hombres que sólo supieran vender, nunca habría podido acumular la fortuna que hizo. Si todo su personal hubiera estado formado sólo por vendedores, habría tenido acción en abundancia y la acción, en el sentido en que se utiliza en esta lección, debe ser guiada con inteligencia. Uno de los bufetes más conocidos de Estados Unidos está formado por dos abogados, uno de los cuales nunca asiste a los tribunales. Él prepara los casos del bufete para el juicio y el otro acude a los tribunales. Ambos son hombres de acción intensa, pero lo expresan de manera diferente. En las empresas puede haber acción en la preparación y también ejecución. Para encontrar tu lugar en el mundo, debes analizarte a ti mismo y averiguar si eres un dínamo o una rueda de equilibrio. Debes seleccionar un objetivo definido que armonice con tu capacidad innata. Si tienes un negocio con otros, debes analizarlos a ellos y esforzarte para que cada persona realice aquello que sus capacidades y talentos le permiten. Las personas pueden clasificarse en dos categorías, promotores y cuidadores. El promotor es un buen vendedor y organizador. El cuidador es un excelente conservador de los activos acumulados. Si se pone a un cuidador a cargo de un conjunto de libros, será feliz, pero si se le coloca en el exterior, será infeliz y fracasará en su trabajo. Si el promotor está a cargo de un conjunto de libros, se sentirá miserable. Su naturaleza exige una acción directa. La acción de tipo pasivo no satisface sus ambiciones. Y si se le mantiene en un trabajo que no explota sus habilidades, fracasará. Los hombres que malversan fondos son los de tipo promotor. no no habrían cedido a tentación si sus esfuerzos se hubieran limitado a trabajar para lo que están mejor dotados. Si a un hombre se le da un trabajo que armonice con su naturaleza, lo mejor que hay en él se manifestará. Una de las tragedias más comunes del mundo es que la mayoría nunca trabaja para lo que está mejor dotada. Con frecuencia se comete el error en la selección de un trabajo de escoger el que parece más rentable. Es decir, se escoge desde el punto de vista monetario, sin tener en cuenta el talento. Si el dinero por sí solo trajera éxito, este procedimiento estaría bien. Pero el éxito, en su forma más elevada y noble, exige paz mental y felicidad. que solo llegan al hombre que trabaja en lo que realmente le gusta. El objetivo principal de este curso es ayudarte a analizarte a ti mismo y a determinar cuáles son tus mejores capacidades. Llegamos ahora a la discusión sobre cómo se puede desarrollar la acción. Para llegar a ser activo, hay que saber cómo no procrastinar. Estas sugerencias te serán de utilidad. Primero, acostúmbrate a hacer a diario, primero que nada, las tareas más desagradables. Este procedimiento será difícil al principio, pero una vez que se haya formado el hábito, se sentirá orgulloso de enfrentar sin miedo la parte más indeseable de su trabajo. segundo, coloca este cartel donde puedas verlo durante tu trabajo. No hables de lo que puedes hacer. Demuéstralo. Pon una copia en tu habitación y míralo al levantarte y acostarte. Tercero, repite las siguientes palabras en voz alta cada noche antes de irte a dormir. Mañana haré todo lo que deba hacerse, cuando deba hacerse y como deba hacerse. Realizaré primero las tareas más difíciles, ya que así destruiré la procrastinación y desarrollaré el hábito de la acción. Cuarto, lleva a cabo estas instrucciones con fe y con la creencia de que te ayudarán a desarrollar la acción y así alcanzar tus objetivos principales. Las características más destacadas de este curso es la sencillez con que está escrito. Todas las verdades fundamentales son sencillas, pero si se pronuncia un discurso, como si se escribe un curso, el propósito debe ser transmitir impresiones y afirmaciones claras y concisas. Antes de terminar esta lección, permítanme volver al valor de una risa sincera. La risa, en efecto, es un estímulo saludable para la acción y produce el mismo efecto que cantar. Billy Sunday es uno de los predicadores más activos del mundo, pero se ha dicho que sus sermones perderían su eficacia si no fuera por el efecto psicológico de sus canciones. El ejército alemán fue estupendo al principio y también mucho después de la guerra mundial. Se ha dicho que gran parte de esto se debió al hecho de que era un ejército cantante. Luego llegaron los soldados americanos y ellos también eran cantantes. Detrás de su canto había una fe duradera en la causa por la que luchaban. Pronto los alemanes empezaron a dejar de cantar y al hacerlo la guerra empezó a volverse contra ellos. He observado que puedo escribir más eficazmente después de haber cantado. Prueba mi afirmación y asiste a la iglesia el próximo domingo y participe en el servicio de cantos con todo tu entusiasmo. Durante la guerra ayudé a idear formas para acelerar la reproducción en las industrias que fabrican suministros de guerra. En una planta de 3.000 hombres y mujeres la producción aumentó un 45% en 30 días. Esto sucedió después de que organizamos a los trabajadores en grupos de canto e instalamos orquestas que tocaban en intervalos de 10 minutos canciones apacibles y conmovedoras. Los trabajadores captaban el ritmo de la música y aceleraban su trabajo. La música, cuando es seleccionada adecuadamente, estimula a cualquier clase de trabajadores. Es un hecho que no puede ser comprendido por quienes dirigen los esfuerzos de un gran número de personas. Un ejército que canta es un ejército ganador, ya sea en el campo de batalla, en la guerra o detrás de los mostradores. El canto estimula la energía de cualquier persona. Hay un libro titulado Cantando a través de la vida con Dios, de George Warthorn James, que recomiendo a todos los que estén interesados en el canto como terapia psicológica. Cualquier forma de esfuerzo grupal en la que dos o más personas forman una alianza con el fin de lograr un propósito en común, es más poderosa que cualquier esfuerzo individual. Un equipo de fútbol puede ganar campeonatos gracias a un trabajo en equipo coordinado, por más que sus miembros sean antipáticos o lleven vidas desequilibradas fuera del campo de juego. Un consejo administrativo puede tener a sus miembros en desacuerdo. Pueden ser antipáticos y no tener buenas relaciones entre ellos, y a pesar de eso, pueden sacar a flote un negocio exitoso. Una pareja de esposos puede acumular una buena fortuna o incluso una gran fortuna y criar y educar a una familia sin ese vínculo de armonía que es esencial para el desarrollo de una mente maestra. Sin embargo, todas estas alianzas podrían ser más poderosas si se basan en la armonía, permitiendo así que el poder de la mente maestra entre en sus vidas. El simple cooperativismo produce poder. No obstante, el esfuerzo cooperativo se basa en una armonía de propósitos que a la larga desarrolla un tipo de poder superior. Si cada miembro de cualquier grupo pone su corazón en la obtención de un mismo fin, se habrá allanado el camino para el desarrollo de una mente maestra. Esto sucede siempre que todos los miembros del grupo subordinen sus intereses personales a la consecución del objetivo grupal. En gran parte, Estados Unidos se ha convertido en una de las naciones más poderosas debido al esfuerzo organizado de sus estados. Será útil recordar que este país nació como resultado de una de las mentes maestras increíblemente poderosas. Estas mentes fueron los padres de la patria, los firmantes de la declaración de independencia. Los hombres que firmaron ese documento pusieron en funcionamiento, consciente o inconscientemente la mente maestra. Ese poder fue suficiente para derrotar a los ejércitos enemigos. Los hombres que lucharon para hacer perdurar la declaración de independencia no lucharon solo por dinero, lo hicieron por defender ciertos principios. Uno de ellos, y quizás el más importante, fue el principio de la libertad. Un gran líder, ya sea en los negocios, las finanzas, la industria o la política, es aquel que sabe cómo motivar y despertar el entusiasmo en cada miembro de su grupo. En política, por ejemplo, proponer un tema dinámico lo es todo. Por este tema dinámico se entiende algún objeto hacia cuya consecución se puede movilizar a los votantes. Estos temas se difunden generalmente en forma de eslóganes como Mantén la calma con Coleride que surgiría que Coleride equivalía a mantener la prosperidad. Funcionó. Durante la campaña electoral de Lincoln, el grito era Apártate de Lincoln y preserva la unión. Funcionó. El poder creado por el cooperativismo de cualquier grupo se mide siempre por el motivo que el grupo quiere lograr. Todos los hombres que organizan un grupo pueden tener esto en cuenta. Encuentre un motivo en torno al cual los hombres puedan reunirse en perfecta armonía y habrá encontrado el punto de partida para la creación de una mente maestra. Los hombres trabajan más por la consecución de un ideal que por simple dinero. A la hora de buscar un motivo para desarrollar el esfuerzo cooperativo será provechoso tener en cuenta este hecho. El hombre es un animal extraño. Si se le da un motivo suficiente desarrollará repentinamente una superpotencia. Lo que el hombre puede y quiere lograr para complacer a la mujer que ha elegido ha sido siempre una fuente de asombro para los estudiantes de la mente humana. Hay tres grandes fuerzas motivadoras que el hombre emplea en todos sus esfuerzos. Estas son 1. La autoconservación. 2. El contacto sexual. 3. El poder financiero y social. Dicho más brevemente, los principales motivos que nos impulsan a la acción son el dinero, el sexo y la autoconservación. Como han observado, esta lección está muy relacionada con la lección introductoria y la lección 2, que abordan la ley de la mente maestra. Es posible que los grupos funcionen de forma cooperativa, sin crear por ello una mente maestra. Por ejemplo, cuando las personas cooperan simplemente por necesidad, sin que el espíritu de armonía sea la base de sus esfuerzos, este tipo de funcionamiento puede producir un poder considerable, pero nada comparable con el que se alcanza cuando cada persona subordina sus propios intereses y coordina sus esfuerzos con los de todos. La medida en que las personas sean incluidas a cooperar depende de la fuerza motivadora que les impulsa. La armonía, que es esencial para crear una mente maestra, solo puede obtenerse cuando un grupo puede hacer que sus miembros olviden por completo sus propios intereses para alcanzar el objetivo colectivo. Las tres fuerzas motivadoras han sido expuestas aquí para guiar al líder, quien desea crear planes para asegurar la cooperación de los seguidores. A menos que el motivo que los impulse haga que dejen de pensar en sí mismos, los hombres no se unirán al líder. Somos buenos en lo que nos gusta hacer y afortunado es el líder que tiene el buen juicio de tener en cuenta este hecho. El líder que obtiene todo lo que quiere obtener de sus seguidores lo hace porque ha conseguido que éstos dejen sus intereses y pensamientos egoístas de lado. Independientemente de quién seas o de cuál sea tu objetivo principal, si planeas alcanzar ese objeto a través de los esfuerzos de otros, debes instalar en sus mentes un motivo lo suficientemente fuerte para asegurar su cooperación plena. Sólo entonces estarás poniendo en tus planes el poder de la ley de la mente maestra. Ahora estás listo para retomar la lección 14, que te enseñará a sacar provecho de tus errores y fracasos, y también a sacar provecho de los errores y fracasos de los demás. El presidente de uno de los grandes sistemas ferroviarios dijo, después de leer la siguiente lección, que esta lección lleva una sugerencia que, si se presta atención, ayudará a cualquier persona a convertirse en un excelente trabajador. Por razones que explicaré al finalizar, se trata de la lección favorita del autor. Un ejército permanente Si eres una persona normal, anhelas el éxito material. El éxito y el poder van de la mano. No puedes asegurar el éxito a menos que poseas poder. No puedes tener poder a menos que lo desarrolles a través de 15 cualidades esenciales. Estas 15 cualidades pueden compararse con el oficial al mando de un regimiento. Desarrolla estas cualidades y tendrás poder. El más importante de los 15 mandos de este ejército es la definición. Sin la ayuda de un propósito definido, el ejército sería inútil. Averigua tan pronto como sea posible cuál es tu propósito principal en la vida. Hasta que no lo hagas, no serás más que un diletante, alguien sujeto al capricho de las circunstancias, sin meta ni salida. Millones de personas pasan por la vida sin saber qué es lo que quieren. Todos tienen un propósito, pero sólo dos de cada cien tienen un propósito definitivo. antes antes de decidir si tu propósito es definitivo o no, busca su significado en el diccionario. Nada es imposible para quien sabe lo que quiere y decide adquirirlo. Colón tenía un propósito definitivo y lo hizo realidad. El principal propósito de Lincoln fue liberar a los esclavos del sur y lo hizo realidad. El principal propósito de Roosevelt durante su primer mandato fue construir el canal de Panamá. Vivió para haber realizado ese propósito. El propósito definitivo de Henry Ford era construir el automóvil en la tierra. Ese propósito lo ha convertido en el hombre más poderoso de la tierra. Nada es imposible para el hombre con un propósito definido. La oportunidad, el capital, la cooperación y todos los demás elementos para el éxito gravitan en torno a este propósito. Vitaliza tu mente con ese propósito definitivo y tu mente se convertirá en un imán de oportunidades. James J. Hill, el gran constructor de ferrocarriles, era un telegrafista mal pagado. Había alcanzado los 40 años y seguía tocando el telégrafo sin ningún aviso de éxito. Entonces ocurrió algo importante. Se propuso construir un ferrocarril a través del desierto, sin reputación, sin capital, sin el estímulo de otros. James J. Hill consiguió el capital y construyó uno de los sistemas ferroviarios más importantes de los Estados Unidos. Wolfsworth era un empleado mal pagado en un almacén. En su mente vio una cadena de tiendas especializadas en ventas de 5 y 10 centavos. Esa cadena de tiendas se convirtió en su propósito definitivo. Hizo realidad ese propósito y con él más millones de los que podía gastar. Nada es imposible para el hombre que sabe lo que quiere y se propone conseguirlo. El hombre poderoso es el hombre que ha desarrollado mentalmente las 15 cualidades completas. Antes de que puedas tener un poder, debes tener un propósito definido. Debes tener autoconfianza con que respaldar ese propósito. Debes tener iniciativa y liderazgo para ejercer tu autoconfianza. Debes tener imaginación en la creación de tu propósito definido y en las tareas que emplearás para hacerlo realidad. Debes ejercer el autocontrol. Debes formar el hábito de hacer más de lo que se espera de ti. Debes cultivar una personalidad agradable. Debes adquirir el hábito de ahorrar. Debes convertirte en un pensador, recordando, al desarrollar esta cualidad, que el pensamiento se basa en hechos y no en mera información. Debes formar el hábito de la concentración y prestar tu atención a una sola tarea a la vez. Debes adquirir el hábito de la cooperación. Debes sacar provecho del fracaso, no sólo del tuyo, sino también de las personas a tu alrededor. Debes cultivar la tolerancia. Por último, pero no por ello menos importante, debes cumplir la regla de oro. Todo lo que hagas afecta a otras personas. Mantén este cuadro donde puedas verlo. Asegúrate de que todo se desarrolla en tu mente. todos los ejércitos eficientes son disciplinados. Tu ejército también debe ser disciplinado. Debe obedecer tus órdenes a cada paso. Recuerda que nada motivará mejor tu disciplina que el fracaso y la derrota temporal. Reflexiona en si te has beneficiado de tus propios fracasos y derrotas. El fracaso nos llega a todos en un momento u otro. Asegúrate de que cuando te toque a ti tomes algo valioso de él. Para progresar en este mundo debes confiar en la fortaleza de tu mente. Una vez que hayas comenzado puedes acudir a otros en busca de ayuda. Sin embargo, el primer paso debe darse sin ayuda externa. Después de este comienzo, te sorprenderá observar cuántas personas dispuestas a ayudarte encontrarás. El éxito se compone de muchos hechos y factores, pero principalmente de las 15 cualidades. Para disfrutar de un éxito equilibrado y redondeado, hay que apropiarse de cada una de estas 15 cualidades. Cuando viniste a este mundo, estabas dotado de ciertos rasgos innatos, como producto de cambios evolutivos de miles de generaciones de ancestros. Además de estos rasgos innatos, has adquirido cualidades relacionadas con tu entorno y la enseñanza de tu infancia. Eres la suma total de lo que nació en ti y de tus experiencias, de lo que has pensado y de lo que te han enseñado. Por la ley del azar, una de cada millón de personas recibirá las 15 cualidades. Quienes no tienen la suerte de haber adquirido lo esencial para el éxito, deben desarrollarlo por su cuenta. El primer paso en este proceso es darse cuenta de las cualidades que faltan en uno mismo. El segundo paso es el deseo de subsanar esas mismas deficiencias. La oración funciona a veces, pero otras veces no. Funciona cuando se respalda con una fe sin reservas. Esta es una verdad que nadie negará, pero es una verdad que nadie puede explicar. Todo lo que sabemos es que la oración funciona cuando creemos que va a funcionar. La oración sin fe no es más que un conjunto de palabras vacías. Un propósito definido puede hacerse realidad cuando uno cree que puede cumplirse. No puede haber ningún daño si haces de tu propósito el objeto de tu oración diaria. Y mientras oras, recuerda que la oración con fe siempre funciona. La continuación a este audiolibro es Afrontar el fracaso. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. página. ¡Gracias!